No, no, no El, 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 el cuarto de Tula sí Me cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, se quedó dormida No apagó la vela Y el cuarto de Tula Me cogió candela morena El cuarto de Tula Anda lo que sí Tula, anda Tula Me cogió candela Me cogió candela Me cogió candela Ay, mira